¿Cuál es el mejor combo de armas para usar en Rankeds? Un interrogante que muchos nos hacemos. Estoy haciéndole esta pregunta a mis amigos y a varia gente que juega en Rankeds en Apex y reuní esta información para traértela solo a ti, para que la conviertas en una ventaja rolladora para que ganes más y hagas más puntos en las partidas clasificatorias y puedas llegar a ese ranco que tanto vas anhelado. Yo soy TyxDemon y sean bienvenidos todos ustedes demonios del Apex a un nuevo video. Espero que los consejos que aquí les traigo sean de gran ayuda para ustedes. No soy el mejor jugador para jugar Rankeds, también como tú y como muchos, manqueo la mayoría de las veces, pero siempre consigo llegar a Diamante 3 en todas las temporadas. Y con la experiencia que esto me ha dado, quiero darte estos humildes tips para que juntos mejoremos cada vez más a nuestro rumbo a maestro. Mi primer combo recomendado es llevar la Triple Take con cualquier arma de corta distancia con la que tú te sientas cómodo, la que mejor sepas usar. A mí me gusta combinarla con una Bolt, una Prowler, una 301, una Flatline. Incluso hay jugadores que combinan la Triple Take con una Mastiff. Este combo puede ser muy letal, pero solo si eres realmente bueno con la escopeta. Pero yo prefiero combinarlo con un fusil de asalto con el que tenga más precisión. La Triple Take de esta temporada está insanamente rota. Es capaz de romperle el orto a varios enemigos desde que le dejaron incorporado el choke. Si eres diestro con las miras de francotirador, puedes ponerle la mira dorada para ver todos los enemigos en rojo, lo que es una ventaja realmente obscena si esto le combinas con una posición en la que tengas altura. Este francotirador tiene una particularidad y es que no sé, pero cuando el enemigo ve que tú estás disparándole con una Triple Take y le estás asestando unos buenos madrazos, los mantienes a raya y con pocas posibilidades de que recheen a tu equipo. Y es aquí cuando tú aprovechas con tus compañeros para concentrar todo el fuego en un solo enemigo para derribarlo y pushearse en misericordia para cargarse a todo ese pelotón. Esa es la gran ventaja que nos otorga este arma. Te permite pelear a una gran distancia sin acercarte mucho al enemigo y así evitar terminar en un fuego cruzado cuando llegue un tercer equipo a cagarse la pelea y tu equipo pueda salir bien librado de todo esto. O en otras ocasiones que tú seas el que esté haciendo Tier Party de lejos aprovechando el Triple Take y te robes alguna baja que te ayude a sumar los 5 puntos para el máximo multiplicador. Eso te ayudará mucho, yo lo llamo carroñar. Todo el mundo lo hace y aún más en rangos altos. Debes estar siempre atento para ver dónde te puedes robar una kill y como ya lo dije, este Franco es muy útil para ello. Aquí les debo esta victoria después de haber aplicado el combate a distancia para mermar a un equipo con la Triple Take y terminarlos de liquidar con tu arma de corto alcance. En este caso yo estaba usando la Mastef y ya no tenía más balas de mi francotirador. Pararnos en la puerta que no salgan. Sí, estás por eso. Lo van a sacar con portal, mermica. Buen, buenas, buenas. Unaatz una, a ver, los venlos atrás. Que buena, mermica, que buena. No hay cena en toda la partida. Todos te guían, no? Jesus. con nuestra arma en cuestión recomiendo que lleves una mira por tres o dos por cuatro que te va a servir tanto en combates medios y larga distancia incluso si tu arma principal la tienes que recargar en plena pelea y no tienes forma puedes usar este franco como una escopeta disparándola desde la cadera y te aseguro que salvará a tu trasero peludo en muchas ocasiones viene el otro de adelante adelante a tiros y maná tiros y lo hagan qué buena muchachos qué buena bueno mi segundo combo recomendado es la hemlock y bol pongo la ejemplo de primera porque sería la arma principal si no sabías en esta temporada le hicieron una gran mejora en cuanto al rico y el tiempo entre cada ráfaga lo que lo convierte en un fusil demoledor de preferencia yo uso la mira por tres abierta en la ejemplo que se me hace más cómoda limpia y con ella soy mucho más preciso es vital que tú encuentres la mira con la que mejor te sientas yo te recomiendo que intentes con esta a ver cómo te va y la bolt el reemplazo de la r 99 para muchos para mí en lo personal prefiero mucho más a mi bebé la r 99 pero en esta temporada la bolt en combate cercano está bastante letal y si combinas bien los tiempos con la hemlock usándolas en el momento ideal cada una vas a tener una gran ventaja sobre el enemigo para sacarle el mayor provecho a la hemlock hay que saber cuándo usarla en modo ráfaga o tiro a tiro depende mucho de la distancia el posicionamiento y que también cubierto excepto adversario yo suelo usarla en tiro a tiro cuando el equipo enemigo está bien cubierto ese modo me permite desperdiciar menos tiros porque impactarle toda una ráfaga sería mucho más complicado mientras que por tiro a tiro lograrás atinar una mayor cantidad de impactos y más oportunidad de derribar a alguien también la uso en tiro a tiro cuando el enemigo está a una mayor distancia aplicaría el mismo principio es más fácil impactarle de a un disparo que una ráfaga cuando está tan lejos este modo te da mucha más precisión y manejo del arma en cuanto a la bolt no hay mucho que aconsejarte la verdad es un arma que la mayoría usa y no tiene mucha ciencia si la usas con una mira que te sientas cómodo y en combates cercanos vas a derretir a los enemigos sin problemas cuando ya estés demasiado cerca disparala desde la cadera para que te puedas mover más a los lados y esquivar algunas balas de tu adversario pasemos a nuestro último combo recomendado y mi preferido en este momento para jugar rankers la hemlock y la 301 son una verdadera pasada llevarlas juntas pero antes de que continuemos suscríbete al canal y déjame saber en los comentarios si te han gustado estos consejos y que otros quieres que traiga en futuros vídeos debo confesarles algo antes cuando la r99 era de suelo casi nunca usaba la 301 pero en esta temporada así que le cogió cariño y es que como no esta arma es un pinche láser literal me sorprende la forma como derrites a un enemigo en dos segundos sin darle ningún respiro como lo acabo de presenciar ese pobre chap la verdad trató de no usarla mucho desde la cadera siento que las balas se dispersan un poco el verdadero poder de esta arma me parece a mí están dispararla apuntando la mayoría del tiempo así estés muy cerca del enemigo pero con esto vas a garantizar que le vas a estar el 80% de tu cargador y lo vas a derretir de una ya hemos hablado de la hemlock en modo tiro a tiro pero es hora de mostrarte lo p que es disparar esta arma en ráfagas desde la cadera si practicas lo suficiente con la hemlock y la aprendes a disparar con un buen control desde la cadera créeme ningún oponente va a poder con una descarga como esta y vas a ganar tus uno versus uno más de las veces que creas posible y esto es lo más importante en rankings no puedes darles el lujo de ser derribado porque un error como este puede hacer que tu pelotón quede eliminado y si ves a tu enemigo corriendo sin cobertura como este joto te está diciendo literal que lo rompas con unas buenas ráfagas de la hemlock aquí te dejo con esta final donde matamos al pobre gordito que era el único que quedaba después de toda esta masacre bueno demonios hasta acá el vídeo es todo por hoy espero que realmente los consejos que acá les brindo les sirvan bastante y que los pongan en práctica yo diría que usen la hemlock estoy enamorado de esa arma es realmente op y es mi preferida ahora en esta temporada usen la practiquen y nada nos vemos en un próximo vídeo suscríbanse y déjenme en los comentarios saber qué les pareció el vídeo si van a aplicar los tips y cuáles son sus combos de armas favoritas para arranque si usan otros pasen la bueno opción y no dejen de jugar apex todo bien perritos más marica me mató la marica todo me la hijo de así me mata la zona